Muy bien, pero aquí las competencias apenas están empezando. Esto se llama competencia de recreación de sonidos exóticos y reales de la muerte. Muy bien, les voy a ratificar cómo funciona esta dinámica clásica de la resolana. Sí, señor. Vamos a escuchar sonidos que están en el mundo, por todo el mundo. Y ustedes tendrán que competir para ver quién lo recrea a la perfección. ¿Está claro? Sí, señor. Clarísimo. Ok, empecemos con el primer sonido que pase este ser diabólico de ultratumba. Silencio en el foro. Vamos a escucharlo, por favor. Entonces el primero será Alex Fernández. Toma la silencio aquí, por favor. Silencio en el foro. Muy bien, mi querido Alex. El sonido que tienes que recrear es este. Por favor, nuevamente el idioma. Silencio en el foro. Tres, dos, uno, ahora. Pero es que no arranca. Silencio en el foro. Silencio en el foro. El primer actor, Martín Altomaro, interpretará a una sierra eléctrica. Es espectacular. Guau. Se escuchó como el diablito. Me inspiré en él. Me inspiré en él. Era Calamardo con diabetes contra el diablito. Excelente zombie, señor Alex. Silencio del foro. Este es el micrófono. Tres, dos, acción. ¡Una que toxa! Espectacular. Espectacular lo que hizo. Espectacular lo que hizo. Espectacular. Qué bueno que les das impermeables aquí al público. Gracias por... Señora, la va bien toda la señora. Espectacular tu interpretación del demonio de Tasmania. Muy bien. Este punto, según el software que está, digamos, comparando los sonidos, este punto es de... ¡Ojitos de huevo! ¡Segunda ronda! ¡Segunda ronda! Una de mis favoritas. Que pase la tuba, por favor. ¡Oh, no, bueno! Por favor. Adelante el sonido de tuba ahora. Muy bien. Ahora, mi querido Ojitos, tú vas a empezar. ¿Tú vas a empezar? Fierro pariente. Silencio en el foro. Ojitos de huevo. Va a interpretar a una tuba. Aquí está el micrófono. Fierro, ya llegó el ciegón. Espectacular. Espectacular. Espectacular, ¿verdad? Ya llegó el ciegón. Se parecía a la sierra. La tuba es prima de la motosierra. Exacto. Sí, la es prima. Es que es una sierra sierreña. Muy bien. Martín, por favor. Silencio. Martín, la tomaron. Está apretando la tuba. ¿Puedo pensar un segundito más? Sí, adelante, hermano. Ahora, con la tuba en este momento, aquí en la resuelana. Ahora. Es como Chewbacca estreñido, ¿no? ¿Quieres continuar? Sí. Espectacular. En este momento. Muy bien, muy bien. Los tres sonidos se están comparando y me informan que el sonido más parecido a una tuba en cuanto a frecuencia es el de Martín Atomar. ¡Eso! Oye, excelente software el que tienes para calcular. Increíble. Ahora les pido el respeto, por favor, para un representante de nuestra cultura prehispánica. Así es. Señor. Aquí está mi querido Osva. Osvatl, que es parte del equipo de la resuelana, pero es el miembro más joven, entonces lo ponemos a hacer todas las pendejas. Claro. Traigo un espejo aquí, ¿lo querrá? ¿Le podrías describir? Alex, descríbele ojitos. Eres la audiodescripción del becario. ¿Perdón? Describele ojitos, ¿cómo estaría vestido? Bueno, tenemos a alguien con una vestimenta prehispánica de bajo presupuesto. Ok. Y bueno, trae una sonrisa de que en realidad no quería hacer esto, pero es su trabajo y si no, lo corren. Entonces, pues está muy simpática la imagen porque está tatuado además. Ok. Trae unos tatuajes ahí muy no de la época. Y tenis blancos. Ahí trae unos tenis blancos y un palo de lluvia, al parecer. Es justamente lo que vamos a recrear. Ok. Silencio en el foro, por favor. Este es un palo de lluvia interpretado por Dora, la exploradora. Además, además trae peluca de Dora, la exploradora. Martín, tú seas el primero. Ahí, güey. Martín, adelante, por favor. ¿Yo? Sí. Oye, buena vuelta, ¿eh? ¿Yo? 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 Yo quiero la mano. Exacto. Silencio. Martín. Martín, con el palo de lluvia. Digo. No, no, no. No estoy interpretando, pero... Exacto, exacto. No, y de lo que le pidas, ¿eh? Así le dicen al de Martín, el palo de lluvia, porque todo moja, ¿sí o no, Martín? ¿Qué pasó aquí? ¡Guau! 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 ¡No manches! ¡No manches! Hasta ojitos de huevos estaba lavando las manos ya. Sí, 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 ya. Me sentí yo en la llave de mi casa. Nada más no le pongas a los ojos porque arde. Alex. Sí, sí. Así, voy, voy, voy. Como quieras, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que es tu programa. Disculpa. Perdón, estaba ensayando Ahora sí va bien Para que te tapes Voy a ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¡No, no, tranquilo! Muy bien Llegó el momento de Ojitos de Huevo Productor y protagonista de Ojitos de Huevo Interpretar Al Palo de Lluvia ¡Wow! Esa técnica yo me la conocía Pero no era para otras cosas ¿Por qué crees que se me quedaron los ojos en blanco? ¿Por qué? Sí Es un vino porque está listo Hasta chinito Sí Qué rico, qué rico Muy bien Se está procesando el sonido en este momento Por el efecto hueco que hizo Alex Fernández Es el creador de la ronda Muy legal En este momento Top 1 no se equivoca Les informo que están empatados Sí, señor Es correcto Hay una ronda más extra ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿Hay una ronda más? Hay una ronda más espectacular Abran la toma, por favor Abran la toma ¿Qué? Tenemos un autotuneado Dale gas, papi Dale gas ¡Alla! 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 Señoras y señores Huele a gasolina y a cosas prohibidas A perdición Ese carro lo arrancan con fernando Se me atojó un azulito bien frío Un azulito bien frío Bien frío Quiero agarrarme a ver Pero bueno Así es La última ronda consiste en recrear El sonido de esta obra maestra De Family Cards Club CDMX y Tuneados Que el buen Pantera va a activar en este momento Dale Pantera Dale gas ¡Dale gas! ¡Dale gas! ¡Alla! ¡Alla! Ok Ahí está Muy bien Estoy incorporándolos Me siento en cuapa Cuapa No lo puedo creer Muy bien Se me atojó unos tacos Unos tacos Unos tacos De cecina de cuapa Ojitos Sí señor ¿Estás listo? Estoy listo señor Silencio por favor Ojitos Va a interpretar a este carro tuneado ¡Alla cuando frenó! ¡Guau! En mi mente había un trailer de... Yo primero pensé que era un pitbull Pero ya cuando frenó ¡Ah! Es que al pitbull le faltó decir Oye qué bola ¡Ah! ¡Alla! Alex pásame por favor Sí señor Tú vas a cerrar Silencio por favor Alex Fernández Sí señor Diez años de carrera Interpretando a un... Ahí va Panco salpiqué A un coche Toma Y la que la canto Te conocí Y aparte sacó reguetón de viejito Casi como del general Más clásico Me gustó el... Puro haber cantado Traigo una variación de... Sí no claro ¡Guau! Espectacular ¡Ay qué complicado! Pantera Espero hacerlo lo mejor que se pueda Esto lo va a definir todo Martín Antomaro Interpretando a un coche cuapeño Ganador incluso eh Yo escuché un chacal O sea pero no un chacal De los coches Sino un chacal Un chacal Sí claro Ya no sabemos si va en moto O en carro Entonces Muy bien En este momento Se están procesando Los tres sonidos Suerte para los tres Silencio en el foro ¡Ay! ¡Qué nervios! ¡Inferciable! El parque sufrir La competencia de sonidos Y confirmándose como un maestro Es nada más y nada menos que Martín Antomaro ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!